Yo no lo prometí desde deuda y estamos engaranados aquí porque nos honra la visita de Rebeca Sosa, quien es la presidenta de la Comisión del Condado. Ella dice que no, pero yo creo que es una de las mujeres más poderosas, la única mujer en ese puesto. La primera pregunta es sobre el estadio de Beckham. Todo el mundo, todos conocemos lo que fue el fracaso del estadio de los Marlins para el pueblo. Se ha hablado de un referéndum, al principio que Beckham no quería, ahora dice que sí, pero ahora, Anita de Flores, en la legislatura y la asamblea, ha parado esto. ¿Usted es la persona que lleva esto a la mesa o no? ¿Nos va a costar a todos los contribuyentes lo mismo, aunque digan que no? No, para nada. El estadio de Beckham, el error más grande, a mi entender, humildemente, fue haberle dado la inspiración de que podía ser en el puerto de Miami. Porque el puerto es intocable, porque un puerto es el pulmón que te trae dinero al condado para que al bolsillo del contribuyente no le cueste tanto. ¿Y quién fue el responsable de eso? Bueno, en los diálogos de ellos, me imagino, porque nosotros los comisionados no negociamos. El alcalde. El único que puede negociar es el alcalde. Pero bien, ya la comisión votó que en el puerto no puede ser. El puerto es para operaciones del puerto. ¿Y por qué Anita de Flores lo paró? Pero es que eso no lo ha parado. ¿No? No, 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 no. Ahora, ellos están viendo una localización al lado de la arena del HIIT. Ese es ese slip que le llaman que tendrían que rellenar. Pero ya eso es jurisdicción de la ciudad de Miami. Y el alcalde Tomás Regalado ya dijo que de tener en consideración ese lugar, pagando ellos todo, que no le cueste un centavo al pueblo, eso tendría que ir a un referéndum. Pero es cierto que Beckham había ido a la legislatura a pedir dinero, que le dieran dos millones por 20 años cada año. No, eso es otra cosa. La legislatura del estado de la Florida tiene un fondo donde ellos le dan a los equipos de deporte, como los tienen los HIIT y todo, una ayuda, un instintivo para que vengan a gastar su dinero. Déjame decirte, a mí me encanta que vengan a tratar de gastar dinero al pueblo mientras no le cueste al pueblo. Lo importante de esto es aprender del pasado. Pero dos millones por 20 años son 40 millones. No, pero no es tanto. Es un subsidio que le dan a todos en general y tienen que aplicar y tienen que calificar después que tuvieran eso hecho. Esa es la parte del estado. Ahora esto es jurisdicción de la ciudad de Miami. Comisionada, mire, el periódico me va a matar hoy aquí con esto. En el 73 de West Flagler Street hay un edificio de la corte. Es un edificio de los años 20 que está pintado, ahí no se hacen los juicios, etc. Ese edificio, el Departamento de Códigos ha evitado que se sepa públicamente que está a punto de caerse. El edificio, por ahí pasan las aguas del río de Miami y le han puesto a las bases del edificio cal para evitar cualquier tipo de situación, etc. Han pasado determinadas oficinas de jueces para otro lugar dentro del propio edificio para que no se desbalancee el edificio. ¿Estamos preparados para un desastre que se pueda caer ese edificio? No, definitivamente ellos, las cortes, el estado de la Florida, yo quiero creer que no permitirían una cosa como esa, aunque no es jurisdicción del condado, porque el problema de los gobiernos... ¿Ha gastado el dinero ya? Es la jurisdicción. ¿Que el condado ha gastado el dinero? No, el condado lo que hizo junto con todos los departamentos fue hacer la corte de niños, que es nueva. Esta corte que tú me estás hablando, yo te prometo que voy a averiguarlo, pero acuérdate que hay jurisdicciones que no son nuestras. Hay cortes federales, hay cortes estatales, y eso es jurisdicción de cada gobierno. Ok, no tengo confirmación, pero quiero que usted, que la Presidenta de la Comisión, me diga. Se dice que una persona que era jefe de su despacho hace tres meses, de apellido Barroso, ahora tiene un puesto altísimo como asistente director de los aeropuertos. Yo tenía un jefe de despacho... Pero que no tiene conocimiento para tener ese puesto. Bueno, yo tenía un jefe de despacho que vino de Washington, con una experiencia en Washington. Él empezó con Ileana Ross-Laytonen. ¿Y apellido? Después Mel Martínez, después de Mel Martínez, él estuvo con Marcos Rubio, y después vino como jefe de despacho, un hombre inteligentísimo. Pero él está capacitado para ese puesto cuando no tiene conocimiento de aeropuertos. Bueno, yo no creo que el departamento, que el director del aeropuerto, que es un hombre de una experiencia tremenda, ellos se conocen desde Washington y trabajaron en Washington, yo no creo que él nunca hubiera contratado a nadie si no tuviera experiencia. Y yo no lo hubiera contratado de jefe de despacho jamás si no hubiera tenido experiencia, conocimiento, rectitud, y un hombre honesto y decente. Entonces usted aprueba esa, aunque no tenga aprobado, pero lo apoya. Yo no te puedo decir la parte del aeropuerto, pero yo sí te puedo decir que ese es un hombre íntegro hasta donde yo lo conozco y muy trabajador. Comisionada, nosotros estamos viendo en la ciudad que de pronto la gente rica se ha volcado sobre Brickell y la gente pobre la están lanzando hacia el norte del condado. ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Bueno, acuérdate que Brickell, la ciudad de Miami, ha tenido un resurgir. Acuérdate que esas eran zonas, las zonas del Midtown donde estaba, eran zonas olvidadas, zonas que nadie quería ir para allá. Ha habido una revitalización en todas esas zonas que lo hacen muy atractivo a personas que están viniendo de distintas partes del mundo a querer comprar, a querer tener los condominios, a querer evolucionar. Acuérdate también que si vas al sur, vas a ver una maravilla las cosas que están pasando en el sur, que antes era sencillamente terrenos vacíos. Hoy tú ves localizaciones de hogares, de casas, de negocios, de escuelas. ¿Y qué pasa con la gente pobre? Bueno, la gente pobre tiene ayuda. Mira, se han hecho más edificios de personas mayores que nunca. Esos edificios están para ayudar a la ciudadanía. Los comedores, déjame decirte que en el resto del Estado los legisladores no pueden entender cómo así hay comedores para las personas mayores. Bueno, no sé, todo parece indicar que todo suena muy bonito y no es así. ¿Por qué todavía el presupuesto, cuando salió Carlos Jiménez de alcalde, se decía que el anterior alcalde, que tenía muchos vices y que había una lista inmensa, que el presupuesto del condado era más grande que muchos países en Latinoamérica? Lo cual, es verdad, eso no se ha reducido. ¿Por qué hay tanto presupuesto? Y sin embargo, seguimos teniendo muchos problemas. No, el presupuesto se ha, ha habido una reducción de presupuesto a nivel federal, estatal y de todos los municipios y los condados. A nivel del mundo entero. Porque acuérdate que el dinero entra basado en cómo está la economía, en la valorización de las propiedades y el impuesto a la venta. Acuérdate que cuando el turista no tiene dinero para viajar, no viaja y baja el impuesto a la venta, la entrada de dinero al Estado. Cuando tú tienes casas que desvalorizan por la economía, te va a entrar mucho menos dinero. Una casa que pudiera pagar 5 mil dólares de taxes, ahora está pagando 2 mil y pico. Como maestra, usted fue maestra, aquí ha habido mucha violencia escolar también y tristemente también violencia doméstica en las casas. Hace poquito, ayer o hace dos días, un niño mató a su hermano y ha sucedido muchísimo. ¿Cómo se puede evitar volviendo sobre el bullying? ¿Estamos preparados para eso? Es que tenemos que prepararnos y tenemos que ser un poco más positivos en el mensaje que le demos a esos niños. Los niños desde pequeños están viendo agresividad en todos los lugares, tanto a niveles de las armas que ven en los distintos programas, como hay veces que nosotros no nos damos cuenta en lo que nosotros hablamos, que hay veces que despertamos ese deseo en los niños de ser agresivos. Todo ser humano tiene una parte tranquila, una parte que puede... Usted como maestra me dijo, pero ya me queda muy poquito tiempo, ¿cómo usted resuelve un problema entre los niños? Como un diálogo de paz entre dos países incumplitos. Tenía que suceder cuando eran pequeñitos, había veces que venían en segundo grado, que son muy chiquiticos, maestra, mira, él me está diciendo esto. Y yo le decía, ok, la próxima vez que él te lo diga, tú te sientas con él y de frente, firme, mirándolo a los ojos, le dices, la próxima vez que tú me lo hagas, yo no te lo voy a permitir. Pero yo iba al otro niño y le decía, la próxima vez que tú trates de insultar, de apretar, de llevar a una persona por donde no quiere ir, vas a tenerte que sentar y escuchar lo que esa persona te quiere. Y ahora vengan los dos, dense la mano y vamos a ver cómo aprendemos... Y si te golpea, te lo buscaste. No, yo eso no lo puedo decir. No, no, no. Tú no puedes calmar agresividad con más agresividad. Bueno, yo la tengo que felicitar. Siendo una mujer es muy difícil, estoy segura, no estoy supuesto, pero la verdad que no creo que podría estarlo. Y quiero saber si usted va para la alcaldesa. Ay, no, déjame decirlo. Sí, sí. Estoy encantada de comisionada. No, no, no. Feliz de comisionada. Dieron la verdad. Bueno, oye, ya, gracias. No tenemos una bolita para saber. Por la honestidad, la transparencia y porque nos representa muy bien a las mujeres. Muchas gracias. Gracias. La presenta a la comisión del grado. Gracias. Y volvemos exactamente con los conflictos entre los hermanos, también un segmento de Wandy Caceret. Pausa y volvemos.